La noche del sábado, un hombre fue privado de la vida mientras se encontraba en su negocio, esto en el municipio de Villagrán. Los hechos se registraron poco antes de las 7 de la noche, cuando se dio el reporte a cabina de emergencias de un hombre sin vida al interior del bar, el aguaje de ese municipio. Según testigos, el hoyo exiso, quien respondía al nombre de Juan Estrada Ramírez, de 56 años, propietario del bar, se encontraba en una mesa de comedor a un lado del establecimiento, cuando al parecer llegó un sujeto y le disparó para después huir del lugar. Al lugar llegaron autoridades policiales y peritos quienes realizaron las indagaciones correspondientes, mientras que el cuerpo fue llevado al servicio médico forense para la autopsia correspondiente.